Y yo no sé qué pasará, en mi mente estás a diario, en mis flechas del calendario, que pasa en mí es algo extraño, creo que te amo. Yo no sé qué me pasó, yo no creía en el amor, lo cumplido nos flechó. Baby te amo, no tengo miedo de decirte que te amo, que yo te amo. Baby te amo, no tengo miedo de decirte que te amo, que yo te amo. No puedo ocultar mis sentimientos, hoy estás adentro, en mi pensamiento, a todo momento, en cada minuto que cuento. Pero cuando yo te vi, no me pude resistir, quedé enamorado de lo que me había pasado, mi vida había cambiado. Pero cuando yo te vi, no me pude resistir, quedé enamorado de lo que me había pasado, mi vida había cambiado. Ahora ya sabes que me gustas y me encantas, que eres la persona que esperaba, con la que quiero vivir, con la que quiero salir. Ahora ya sabes que me gustas y me encantas, que eres la persona que esperaba, yo solo vivo por ti, me estremezco por ti, necesito que escuches aquí. Baby te amo, no tengo miedo de decirte que te amo, que yo te amo. Hey, baby te amo, hey, que yo te amo, hey, antes de yo conocerte, no tenía nada, siempre era lo mismo, en las mañanas, como sería, no sé yo. Un día de repente apareció para poder amarte, adorarte, agarrarte y abrazarte, eso es lo que me faltaba, mi vida que no encontraba, lo que necesitaba. Ahora ya sabes que me gustas y me encantas, que eres la persona que esperaba, con la que quiero vivir, con la que quiero salir. Ahora ya sabes que me gustas y me encantas, que eres la persona que esperaba, yo solo vivo por ti, me estremezco por ti, necesito que escuches aquí. Lo que escuches aquí, lo que escuches aquí, lo que escuches aquí, lo que escuches aquí. Y yo no sé, qué pasará, en mi mente estás a diario, en mis fechas del calendario, que pasaría es algo extraño, creo que te amo. Hey, yo no sé qué me pasó, yo no creía en el amor, lo que contigo nos fletó. El decir te amo, no solo son dos palabras que te expresan, sino todo el sentimiento tan grande que siento por ti, ¿ok? Te amo. Baby, te amo. No tengo miedo de decirte que te amo, hey, que yo te amo, hey. Baby, te amo. No tengo miedo de decirte que te amo, hey, que yo te amo, hey. Directamente desde México. Hugo Angelito. I Flow Records. Esta canción es inolvidable.